Después de la Navidad, muchos árboles son abandonados en las calles de la Ciudad de México. Es así como algunos árboles de Navidad terminan después de haber iluminado los hogares. Si bien tienen la suerte de poder ser recogidos por el camión de la basura, ya que muchas personas toman el camino fácil. Para la gente lo más fácil o lo más viable es sacarlo a la vía pública y dejarlo abandonarlo al árbol. Los carros que pasan depositan su árbol ahí, pues lo mismo que saben que da unos rondines y los levanta uno y los vuelve uno a traer hacia acá. Habría que informarse de la manera adecuada de deshacerse de ellos, para que sean mejor aprovechados. Se está llevando a cabo la recolecta de árboles por medio de los camiones de recolección domiciliaria. Inclusive camionetas del gobierno están recolectando las que se encuentran en la vía pública. Las opciones son diversas y con un beneficio. Aquí en la esplanada de Chapalapa hay un centro de acopio. También ahí se les entrega una planta de ornato o un arbolito a cambio de su árbol. Un pequeño esfuerzo para darles un final digno después de haber adornado esta temporada. Para TBCN, Gaby Albavera.